Bienvenidos a 90 segundos, el resumen de las noticias más importantes del Ministerio de Defensa Nacional. El ministro de Defensa Nacional, Guillermo Botero, aseguró que las prioridades en los resultados en el Ejército Nacional son claras en materia de logros operacionales y el respeto por los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, según lo expresa la Directiva 300-28, que hace referencia a las normas para el análisis, diagnóstico y medición del impacto de los resultados operacionales de las fuerzas militares, siempre acompañados de las autoridades judiciales y en el marco de la Constitución, la ley, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Una acción desplegada por la Policía Nacional en trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación permitió efectuar en la ciudad de Cali la captura de Alex Martín Bala, quien era considerado objetivo de alto valor para el Gobierno Nacional, así fue anunciado por el presidente Iván Duque. Martín Bala era, a su vez, señalado líder del grupo delincuencial organizado La Gran Alianza, conformado por estructuras del crimen organizado y antiguos narcotraficantes del extinto cartel del Norte del Valle. Además, el ministro Botero acompañó al presidente de la República en un consejo de seguridad en el Carmen de Bolívar para revisar los temas de seguridad en la región. El ministro Guillermo Botero presidió la cátedra de Colombia en donde exaltó la entrega y dedicación de la Fuerza Pública en la búsqueda de la seguridad de los ciudadanos. Por otra parte, el presidente Iván Duque presentó la Comisión de Excelencia Operacional. Esta verificará que acciones de la Fuerza Pública sean transparentes y se rigen por los derechos humanos. La conformarán tres expertos juristas independientes. Gracias por acompañarnos. Nos vemos dentro de ocho días con más noticias del sector defensa. Gracias por acompañarnos.